Lamento de Cumbia Ay, el día que yo me muera ese tira es natural Entonces van a apreciarte lo bueno que yo era De los dientes pa' afuera se oirán los comentarios Me rezan un rosario al pie del Santo Cristo Ya me tienen prevista nueve noches de parranda Con trago y con manaja, nueve noches de parrandón Y yo en el panteón, en esta tumba sagrada Y yo en el panteón, en esta tumba sagrada Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que no lo van a apreciar Se oye por dos quiere lamentar En vida al pobre Juancho a presión no le tuvimos Se oye por dos quiere lamentar En vida al pobre Juancho a presión no le tuvimos Me digo a mis amigos y también a mi familia Que la misión cumplida la que en vida yo les pido Que mientras esté vivo no me niegue ni un favor Me causaría dolor ahora que ya voy pa' viejo Solito y sin consuelo sufriendo del corazón Por eso tomo ron para alivio de mis penas Mi vida es una cadena como un Cristo de dolor Mi vida es una cadena como un Cristo de dolor Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Se oye por dos quiere lamentar En vida el pobre Pancho apreció no le tuvimos Se oye por dos quiere lamentar En vida el pobre Pancho apreció no le tuvimos Ay yo sé donde nací pero no sé mi final Yo sé donde nací pero no sé mi final El caso es natural de algún modo hay que morir Me tengo que divertir sin pensar en mi vejez Mocio porque no sé si me muero de repente La muerte anda caliente que no respeta pinta Vamos a gozar la vida silba tragos de agua ardiente Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Se oye por dos quiere lamentar En vida el pobre Pancho apreció no le tuvimos Se oye por dos quiere lamentar En vida el pobre Pancho apreció no le tuvimos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!